Y a partir del próximo 2 de septiembre, inicia el plan para el descongestionamiento del sistema penitenciario. Así lo dio a conocer la ministra de Gobierno, Dinos Camoltalbo. Adelantándoles, definitivamente ya hemos hablado con los entes que vamos a formar esa comisión, esa mesa, para poder tramitarlo. Había que hacerlo, es un tema, pienso más, de gestión, de voluntad. Y hemos iniciado y tenemos fecha de cumpleaños, a partir del 2 de septiembre deben iniciarse las audiencias, órgano judicial, ministerio público a través del procurador. Está dispuesto a que hagamos un trabajo en conjunto para agilizar y descongestionar el sistema. Descongestionarlo de las personas que ya no deben estar allí. Personas que han pasado por su proceso de resocialización, por un proceso de perdón hacia la sociedad a la que una vez le fallaron y que están listos. Y ahorita lo que más necesitamos es ese apoyo también de la comunidad para tratar de implementar una cultura de resocialización que nos permita a nosotros disminuir los niveles de criminalidad en el país.